En un marco de cooperación subnacional, el gobierno de Jalisco ha enviado a lo largo de más de 13 años brigadistas forestales a la provincia de Alberta, Canadá, para apoyar en actividades de control y liquidación de incendios forestales, teniendo en cada despliegue el reconocimiento de las autoridades locales por el desempeño de los combatientes y técnicos jaliscienses. El año 2019 no fue la excepción, ya que este viernes en un acto de agradecimiento, encabezado por el embajador designado de Canadá, Graham Clark, y autoridades de Jalisco y Alberta, se entregó un reconocimiento a los combatientes forestales que participaron en el siniestro de incendios relevantes en aquella provincia. Para Noticier.mx, Isaac Pérez.